que es la audiencia número 35 en el 157 periodo ordinario de sesiones de la comisión. Mi colega Pablo Banuqui va a incorporar la mesa, pero la mesa, además de su servidor James Cavallaro, presidente de la comisión, está compuesta por el comisionado Enrique Gil Botero, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, está también la secretaria adjunta de la comisión, Elizabeth Abbey Merchette. Y tenemos el tema de la audiencia, es desapariciones de niños, niñas y adolescentes en México, solicitada por la red por los derechos de la infancia en México, cuenta con 12 representantes de la institución acá. Tenemos también una delegación de alto nivel a cargo del señor embajador Miguel Ruiz Cabañas, que es subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también el señor embajador Emilio Rabasa, representante permanente de la misión de México ante la OEA, y otros integrantes, les ruego a todas y todos que, por favor, que se identifiquen al hacer uso de la palabra. Vamos a iniciar la audiencia ofreciéndole la palabra, el uso de la palabra a los representantes de la sociedad civil, por un periodo de 20 minutos después del cual tendrá el mismo periodo la representación del otro Estado mexicano. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias al cuerpo de comisionados que nos permiten estar en esta audiencia el día de hoy, gracias a cada uno de ellos. Agradecemos también al cuerpo de representantes del Estado mexicano que se encuentran aquí presentes, y muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Quisiéramos nada más, mi nombre es Alicia Vargas, soy la presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y en esta mesa también está acompañándonos Martín, Juan Martín Pérez García, que es el director ejecutivo de la misma red. Y la presentación que haremos el día de hoy consta de un breve descripción de contexto. Vamos a presentar un video de contexto y la reflexión sobre algunos datos para plantear la situación que nos toca hoy, que es justamente las omisiones del Estado mexicano frente a la desaparición de niños, niñas y adolescentes en México. Entonces, si quisiera, por favor, iniciar con el video. Mi hija salió de casa el 13 de enero rumbo a la escuela. Voy a la escuela y me dicen que no, que efectivamente mi hija no había llegado a la escuela. La directora me dijo que no me preocupara, que posiblemente mi hija se había ido, pues quizá de pinta con algún compañero. De ahí, pues nos estuvieron dando vueltas y vueltas ahí en la procuraduría. Preguntábamos sobre la alerta. Nos mandaron con la licenciada Anel Miriam Quirós, donde ella nos dijo que la alerta ya estaba. Pero cuando yo llego acá, mis hermanos me dicen, la alerta no está activada. Y les digo, es que sí, ya la activaron. Me dijeron, me dicen, no está activada, porque nosotros buscamos y no encontramos nada. La cita con el procurador fue de, ¿qué? Cinco, diez minutos. Donde solamente nos dijo que por qué habíamos volanteado la foto de mi hija. Que eso ponía en riesgo la vida de mi hija. Que nos preparáramos para el daño psicológico que nos iba a ocasionar. No están haciendo nada, que solamente hay un acta circunstancia y no está como averiguación previa. El 29 de mayo me la llevaron a mi hija. La delimpadora. Mandé a mi hija, le dije, vete rápido por las tortillas, lo que yo hago, este, comida. La adorba a un sujeto con una bicicleta. La niña llevaba su bicicleta. Hay testigos que señalan a la persona que se la roba. Tiene que, este, se llama Manuel Tarrios. Vindieron los del grupo Canino y empezamos a buscar por las calles de daños, pero no encontramos nada. El principal requisito que piden las autoridades para buscar a una mujer en el Estado de México es que pasen 72 horas para iniciar su búsqueda. 72 horas para el observatorio y para cualquier organización es de carácter fundamental. En 72 horas a una mujer hemos identificado que les cambian de look, de personalidad totalmente. En 72 horas pueden cedar a una mujer y llevarla a un lugar donde va a estar totalmente cerrado. En 72 horas pueden matar a una mujer. Probablemente la niña la hayan pasado para el norte o que esté en el norte. Por eso es que la búsqueda sigue en Tijuana. Ya nos están dando indicios de que también tiene que ver con una situación de deparada de los hombres. Esta persona me ataca con un arma punzocortante. Yo me caigo, me empiezo a desangrar, pero puedo ver todavía cuando toma en brazos a mi hija María José. Todo ocurrió el 21 de septiembre de 2010 en los héroes Tecámac, Estado de México. El responsable es este sujeto, Geyser Crespo García, detenido y encarcelado en el penal mexiquense de Cuautitlán, Iscali. ¿Pero qué hizo con la pequeña María José? Es una pregunta que jamás ha querido responder. Fue mientras tenía 11 meses de edad cuando ocurrió el robo de María José. Las autoridades han hecho dos retratos para conocer cómo podría verse ahora esta pequeña que ya cumplió los seis años de edad. Su familia suplica poner especial atención en este que es el más reciente porque creen que María José pudiera ser su vecina o la compañera de escuela de sus hijos. Mi hija desapareció el día 17 de septiembre del 2014, aproximadamente a las 9 de la noche. Pidió permiso para ir a sacar unas copias. Por la hora le dice, pues mejor espérate, ya no vayas, vas mañana. Ella dice, pues es rápido, solamente son unas impresiones y copias. Se sale. Vio cuando se la subieron en una camioneta, que dos tipos, este, que la forzaron, pues, prácticamente. Y este, y el señor donde está al lado del internet, Vendelotes, este, que escucharon, este, gritos. En los últimos años, el río de los remedios o canal de la compañía se ha convertido en una tumba de agua en la que se han hallado tanto cadáveres de mujeres víctimas de feminicidio como de hombres ligados al crimen organizado. Tan solo en lo que va de 2014 han sido encontrados alrededor de 10 cuerpos humanos flotando en las aguas de la afluente. Y a estos se suman los 21 cuerpos que, de acuerdo a activistas y al diputado perreísta Octavio Martínez, fueron ubicados en la profundidad por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Situación no aceptada aún por la dependencia estatal. Bien, muchas gracias por la atención. La Red por los Derechos de la Infancia en México es una coalición de 77 organizaciones de sociedad civil con presencia en 17 entidades federativas de la República Mexicana que tiene como fin la promoción y defensa de los derechos de la infancia en México a través de acciones de incidencia y exigibilidad para lograr un cambio jurídico, social y cultural a favor de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La crisis de derechos humanos en nuestro país. En su última visita a México, el 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, la CIDH pudo observar y documentar la grave crisis de derechos humanos que vive México, originada en un marco de extrema inseguridad y violencia. Las violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, proliferan a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familias. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre ciertos grupos de población que padecen pobreza y discriminación múltiple. Este es el caso de muchos niños, niñas y adolescentes. Aún y cuando el Estado mexicano reporta avances legislativos importantes en materia de derechos humanos, como ya la propia Comisión ha podido documentar en su última visita, por ejemplo, la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la nueva Ley de Amparo de 2013, la CIDH Salud del Plan Nacional de Derechos Humanos 2013, etc. Los mecanismos de defensa y exigibilidad establecidos dentro de las leyes no han sido implementados de forma exitosa. En razón de diversos factores, tales como la ausencia de voluntad política, la falta de presupuesto eficiente, la corrupción que se encuentra inserta y normalizada en las diversas estructuras del gobierno, la falta de autonomía en las instituciones de derechos humanos, la deficiente coordinación entre los tres niveles de gobierno para realizar las tareas de investigación, justiciabilidad y reparación, la visión asistencial, este es un punto importante, la visión asistencial y tutelar de la política pública que perpetúa la pérdida del tejido social en las comunidades menos favorecidas, la quiesencia y o complicidad de servidores públicos con poderes de facto, como son las bandas de delincuencia organizada en nuestro país. El 30% de las personas desaparecidas en México son niñas, niños y adolescentes. Es este contexto el que ha tomado dimensiones como nunca antes en la historia de nuestro país. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas señaló la existencia de un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían clasificarse como desapariciones forzadas. Y esto viene anotado en las observaciones finales del Comité de Desapariciones Forzadas al Informe Periódico de México en el 2015. Actualmente se reportan más de 26 mil casos hasta octubre de 2015 de personas desaparecidas, pero no está claro cuántas continúan desaparecidas, además de existir una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos sobre amenazas e inseguridad. A pesar del elevado número de personas desaparecidas, la crisis no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión por el Estado mexicano, pues hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata y la localización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2006 a 2014 ha emitido 11 recomendaciones sobre desaparición forzada, en donde se han reconocido 35 víctimas. Los hechos relacionados con las recomendaciones son posteriores a 2006 y nosotros tenemos una relación de cada uno de estos casos. En el mismo periodo, la Procuraduría General de la República ha iniciado investigaciones o averigaciones previas solo en 100 casos y solamente ha justicializado o consignado 11 casos. El Poder Judicial solo ha emitido 6 sentencias en el ámbito federal por la Comisión de Desapariciones Forzadas. Tenemos la relación de las seis sentencias que ha emitido, de 2006 a 2014, cifra que no responde a la dimensión del problema de las desapariciones en México, además que se trata de casos previos al inicio de la actual política de inseguridad, perdón, de seguridad, anteriores a diciembre de 2006. Por su parte, el Registro Nacional de Personas Extraviadas también tiene una cifra de 14 mil personas extraviadas o desaparecidas. Aquí quisiera como resaltar, ya es mi tiempo, 18 segundos, aquí, entonces un punto más. Los mecanismos empleados actualmente no responden a la realidad de diversos escenarios en los que ocurren las desapariciones de personas de menores de 18 años. Dichos mecanismos siguen operando en el orden local, sin tomar en cuenta que cada vez más las desapariciones de niños, niñas y adolescentes se encuentran vinculadas a la delincuencia organizada y o delitos federales, como la trata de personas, así como el que estos delitos en el contexto en el que se vive en México pueden tener involucramiento de agentes del Estado, ya sea por una responsabilidad de acción u omisión. Y paso a mi compañero Martín, el teléfono. Gracias, Alicia. Les compartimos en la mesa algunos datos y vamos a proyectar también. Bueno, ustedes toquen la pantalla lo mejor. Señor, reitero el agradecimiento por la oportunidad para conversar con ustedes y bueno, anticipar que uno de los problemas serios que tenemos en nuestro país es la invisibilidad de niños, niñas y adolescentes. No es un secreto que tenemos una, quizás no y expresamente no reconocida por el Estado mexicano, una crisis de derechos humanos, que las organizaciones y distintos organismos internacionales documentamos, mostramos y hacemos el llamado de atención para tomar decisiones estructurales y eficientes. En perspectiva, esta invisibilidad es tan alta que un fenómeno terriblemente que está pasando en nuestro país, que es la desaparición, no se ha hecho visible que el 30% de los casos, de acuerdo a los datos disponibles públicamente, corresponden a personas de 0 a 17 años de edad, es decir, niños, niñas y adolescentes. Tengo que hacer precisiones metodológicas a estos datos que les estamos compartiendo. Hay un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas que está disponible en Internet. Realmente es una base de datos con muchas limitaciones, tiene varios errores en su captura. Entendemos que esto se alimenta de los datos que dan los gobiernos estatales y se procesan, digamos, a nivel central. Entonces, digamos, esa base de datos tiene, nos pareció muchas inconsistencias, de tal manera que decidimos solamente usar datos de 2006 a 2014. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, perdón, si regresamos al anterior, el mapa que ustedes ven en la pantalla les permite identificar visualmente dónde se encuentran los casos más lamentables. Estamos hablando que de estos, en este corte de 2006 a 2014, cerca de 23 mil registros, 6 mil 725 corresponden a personas menores de edad. Ustedes también ven en los datos que les hemos compartido que las entidades federativas, por ejemplo, Tamaulipas, Estado de México, son quienes ocupan el número más importante en términos de los registros. Algo que también hay que destacar en esta cantidad numérica es que el 30% de ellos corresponden a niños de 0 a 4 años de edad y otro 30% adolescentes de 15 a 17 años de edad. Anticipo a los comisionados que estoy hablando de cifras gruesas. Ustedes tienen el dato exacto y también está disponible esta información para destacar y llamar la atención. Nos preocupa en particular y el video que presentamos con, digamos, videos públicos que están circulando en nuestro país con testimoniales de las familias, de las víctimas, nos refieren que en el caso de las mujeres adolescentes, donde quisiéramos poner especialmente alerta, de 2012 a 2014 creció 200% el incremento de casos de desaparición de mujeres adolescentes. En el caso de los niños de 0 a 4 años de edad, si ustedes en el interactivo que está disponible para todas a nivel público en nuestro sitio de internet, observan, notarán que en estos registros están sobre todo en el norte de nuestro país. Tijuana, Ciudad Juárez. Pareciera, los datos georreferenciados, pareciera mostrar un corredor de estas desapariciones en la zona norte del país. En el caso de adolescentes, mujeres, en este incremento al que me he referido, de 200%, tenemos sobre todo Estado de México, digamos, parte de Tamaulipas, Guanajuato, que es uno de los que tiene un número alto de registros. Y quisiera, en ese sentido, ir cerrando en términos de los datos, porque obviamente lo que estamos buscando es que esto sea una oportunidad para tomar decisiones. Ya mi colega Alicia ha explicado el contexto en el que nos encontramos, en el que ha resultado, para el Estado mexicano, prácticamente imposible poder dar una atención eficiente a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tengamos presente que parte de la responsabilidad que tienen los Estados es de garantizar el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad de sus ciudadanos, pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, requieren protección especial por nuestras leyes y por los estándares internacionales. El que el Estado mexicano y sus instituciones no tengan la capacidad de atender, hablemos de 100 casos, hablemos de 2 mil, hablemos de 10 mil, o el número que sea, porque ahora este dato disponible que tenemos puede moverse, nos da cuenta que tenemos que hacer un cambio importante porque la estrategia de seguridad que se ha emprendido en los últimos años está teniendo un alto costo en la vida de niños, niñas y adolescentes. Quisiéramos entonces destacar temas de oportunidad. De manera reciente, con fuerte participación de sociedad civil, se logró la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y estamos arrancando el proceso de instalación del Sistema Nacional de Protección Integral. Nos parece, en consecuencia, que tenemos con esta grave situación la oportunidad de hacer visible el daño hacia niños, niñas y adolescentes y generar, y adelanto las propuestas, que podamos tener una mesa de casos paradigmáticos que permitan generar aprendizaje institucional de todos aquellos problemas que están fallando. Personal no capacitado, procedimientos como esperar 72 horas para iniciar una búsqueda que tenemos que cambiar, incluso en esto, identificar a funcionarios o funcionarias que estén coludidos con el crimen organizado en el daño y perjuicio a niños y niñas. Necesitamos que la nueva ley general de personas desaparecidas que se está discutiendo ahora mismo en el Senado reconozca como acción afirmativa los niños y las niñas y la gravedad del hecho. 30% es un tema de alarma, es un drama nacional. Es muy importante que el sistema de información que hemos usado ahora, básicamente, que tiene muchos errores, pueda mejorarse en perspectiva de poder tomar decisiones inteligentes. Cierro la última parte. Nuestro país tiene no solamente la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes. Tiene momento de oportunidad, pero sobre todo, y aquí invitaría mucho al Estado mexicano, con quien hemos estado platicando previamente, a que podamos ir juntos con sociedad civil a construir las nuevas formas que permitan no solamente encontrar a estos 6.700 casos o el número que sea, sino sobre todo prevenir que esto no continúe dándose. El Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas en las recomendaciones emitidas en junio pasado, el 10 de junio pasado, destacó y observó al Estado mexicano que la estrategia de seguridad que ha tenido hasta ahora ha generado graves daños hacia la infancia y pidió expresamente que el caso de desaparición contemple el enfoque de derechos de la niñez. Entonces, tenemos la oportunidad, también la Comisión Interamericana en su informe reciente lo retomó, lo ha estado documentando y reiteramos el agradecimiento a esta Comisión por darnos la oportunidad de encontrarnos aquí con el Estado para tomar decisiones. Gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la digna representación del inútil Estado mexicano por 20 minutos. Buenas tardes, señora y señores comisionados, señora secretaria ejecutiva adjunta y representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Nos dirigiremos a ustedes, la Procuradora Federal de Protección Especial, Nelly Montalegre, y un servidor, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. El tema de esta audiencia, ya lo acabamos de escuchar, es enormemente complejo. Tiene una gran cantidad de variables, de elementos a analizar, de autoridades involucradas, no solamente en Procuración y Administración de Justicia, sino todas las autoridades que están más cercanas a las niñas, niños y adolescentes, y comprendemos que es profundamente doloroso para las víctimas y para sus familiares. La desaparición de cualquier persona produce un vacío indefinible, inconmensurable en la familia, en su entorno cercano, pero es también un vacío para la sociedad en su conjunto, un vacío para un Estado democrático que se ha redefinido constitucionalmente desde los derechos humanos y que queda incompleto cuando alguno de sus miembros no está físicamente participando en igualdad de condiciones. Por su importancia, el Estado mexicano valora positivamente el aporte y la petición de esta audiencia por parte de la red de organizaciones civiles solicitantes, así como la decisión de esta comisión de realizarla. Sabemos bien que las organizaciones civiles, los organismos públicos, defensores de derechos humanos y las y los defensores en particular, han generado grandes aportes desde hace décadas al proceso que México ha vivido en materia de derechos humanos a partir de la visibilización, la defensa, la incidencia en las políticas públicas y los mecanismos de exigencia y justiciabilidad. Igualmente, reconocemos la importancia de las recomendaciones y observaciones emitidas por diversos órganos de tratados y mecanismos especiales del Sistema de Naciones Unidas, así como de los órganos del Sistema Interamericano en materia de desaparición de niños, niñas y adolescentes y la asistencia técnica en muy diversos procesos institucionales que México ha recibido de parte de UNICEF. También hemos revisado con detenimiento y atención el informe de país sobre la situación de derechos humanos que esta comisión presentó el pasado mes de marzo, en particular en todo lo relacionado con la presente audiencia. No podemos sino coincidir con esta comisión en el necesario reconocimiento del derecho a la verdad y a la reparación integral de las personas, así como el derecho de niños, niñas y adolescentes a que se les proteja contra toda forma de violencia que pueda afectar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Ese reconocimiento se ha reflejado en el desarrollo de diversos instrumentos legales que tienen como eje la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 2011, como son la Ley General de Víctimas, la iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas que se debaten estos días en el Congreso de la Unión y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente a partir de diciembre de 2014. Esta Ley General es especialmente relevante para enfrentar la grave situación que nos convoca, pues se centra en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de todos los derechos. Se centra también en el mandato a las instituciones del Estado como sujetos obligados y en la indispensable articulación de todas las dependencias y entidades del Estado mexicano para lograr el objeto de la ley, teniendo para ello como eje la suma de protección integral de derechos y de protección especial a situaciones de mayor vulnerabilidad. Sin duda, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un enorme reto y es uno de los mayores cambios en materia de derechos humanos que ha realizado México en los últimos años. En razón de las miles de autoridades obligadas de los diversos poderes públicos en los tres órdenes de gobierno, en razón también de los mecanismos de coordinación, decisión y protección que define esta legislación para lograr la interdependencia y progresividad de los derechos humanos, de las áreas que abarca y del tamaño del sector al que se dirige. 39.2 millones de personas entre 0 y 17 años de edad, el 33% de la población total del país, de los cuales 8.5 millones son indígenas. Esta ley es resultado de la única iniciativa preferente que ha presentado el Presidente de la República y contó con el aporte y el consenso de todas las fuerzas políticas de los organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil. El enorme desafío que supone la operacionalidad de esta ley se puede resumir en tres aspectos. El primero en la imperiosa necesidad ya se comentaba por parte de las organizaciones de un cambio de paradigma cultural en los ámbitos social, político y económico respecto de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de tutela y de asistencia. El segundo la definición y articulación de una única política nacional en la materia en un Estado federal que está dividido en casi 2.500 gobiernos distintos, 500 de los cuales se rigen por normas consuetudinarias. Y el tercero, implementar la garantía de derechos en igualdad de condiciones en un país que ha vivido profundas e históricas situaciones de desigualdad. En este contexto, hoy día se desarrollan los mecanismos definidos a partir de diciembre del 2014 por esta ley. A la fecha se han emitido las 32 leyes estatales de protección integral homologadas con la ley general. Ha comenzado a operar el Sistema Nacional de Protección Integral encabezado por el Presidente de la República, el Gabinete Federal y los 32 titulares del Poder Ejecutivo estatal. Se han instalado también 15 sistemas estatales y 238 sistemas al nivel municipal. En estos sistemas, hoy día forman parte más de 3.000 instituciones públicas de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno y tienen en sus secretarías ejecutivas nuevos organismos expresamente creados para operar las decisiones de los sistemas y coordinar a las instituciones. En lo que se refiere a la protección integral, ya han comenzado a funcionar 23 procuradurías de protección especial, una a nivel federal y 22 al nivel estatal, con una gran cantidad de oficinas regionales o municipales, con el fin de brindar la protección a quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad, a quienes requieren representación legal en suplencia o a quienes son víctimas de violencia o abusos. Dichas procuradurías tienen una especial responsabilidad en la restitución de derechos vulnerados. La ley general también obliga a que los organismos públicos de derechos humanos creen áreas especializadas para la defensa y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En razón de ello, se han ido instalando visitadurías, direcciones y otras áreas de atención específica para este grupo de población. No es aventurado decir que ningún proceso de derechos humanos en México ha avanzado en tan poco tiempo y con tanta extensión como el que ahora se despliega por mandato de la ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se ha descrito este proceso en razón de que su finalidad es lograr la acción conjunta del Estado para la garantía de derechos y para la resolución conjunta de complejas problemáticas como la que hoy nos ocupa. Para ello, se han creado la Comisión sobre Explotación y Abuso Sexual en línea, la Comisión de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, la Comisión a nivel nacional y a nivel de entidades federativas para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Comité Técnico Especializado en Información sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para efectos de articulación, ya operan la Comisión de Secretarías Ejecutivas, Nacional y Estatales en el marco del Sistema de Protección Integral y también la Conferencia Nacional de Procuradurías de Protección Especial. Además, está en proceso de formación un acuerdo intergubernamental sobre niñez migrante no acompañada, tema de especial relevancia y urgencia por la extrema vulnerabilidad que supone y por el mandato expreso de la Ley General y de su reglamento. Este acuerdo organizará y coordinará la acción de los tres poderes y mejorará las condiciones de protección y cuidado de miles de niñas, niños y adolescentes que transitan por México. Todos los temas anteriores tienen relación indirecta con algunas de las posibles causas que provocan la desaparición de personas o que pueden ayudar a prevenirla. De ahí la importancia de mencionarlas. De igual manera lo tiene la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, el proceso legal de prohibición del matrimonio infantil en todas las entidades federativas y la actual discusión en el Congreso de la Unión para su sanción en el presente mes de la Legislación Nacional sobre Justicia para Adolescentes. En relación directa con la atención de los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes, antes de referir las propuestas de acción del Estado mexicano vamos a dar cuenta de estas acciones directas y para ello le daré la palabra a la Procuradora Federal de Protección Especial. Muchas gracias. Muy buena tarde, señora comisionada, señores comisionados, secretaria adjunta, peticionarios. Derivado de las observaciones y recomendaciones de los comités de los derechos del niño y de la CEDAWD respecto a los mecanismos de búsqueda y coordinación inmediata para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes y mujeres, conocidos como el Protocolo Alerta Amber y Protocolo Alba, respectivamente, se han tenido mejoras sustanciales en su operación y reflejadas, obviamente, en sus resultados. Por mandato expreso de la ley general mencionada, están en proceso de diseño a nivel nacional los mecanismos para identificar a fin de autorizar, registrar, certificar y supervisar los 879 centros de asistencia social públicos como privados identificados como resultado del primer censo de alojamientos de asistencia social realizado durante el año 2015 en donde se identificaron a 33,118 niñas, niños y adolescentes institucionalizados en México. Este registro nacional de centros de asistencia social y por su parte el registro nacional de niñas, niños y adolescentes bajo los centros de asistencia, bajo la custodia de los centros de asistencia social específicamente con la información relativa a su situación jurídica, así como el registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción y la base de datos de niñas, niños y adolescentes extranjeros, migrantes no acompañados, ayudarán a identificar en estos centros a niñas, niños y adolescentes que estén reportados como personas extraviadas o no localizadas o desaparecidas. Aún cuando ya existen registros en algunas entidades federativas, a partir del mes de mayo de este año, de 2016, se emitirán los lineamientos comunes para homologarlos e integrarlos al Sistema Nacional de Información de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual contendrá toda la información estadística y sociodemográfica desagregada en más de 220 indicadores y la conjunción de los diversos registros administrativos que se compone en su totalidad siete registros. Reconocemos que por décadas ha sido una falta importante la existencia de estos registros en todo el país y que el Sistema Nacional de Información es central para la eficiente implementación de la ley general respecto de la garantía de todos los derechos reconocidos en ella. Con relación a la desaparición de niñas, niños y adolescentes y el posible nexo con otros delitos, los protocolos y modelos únicos para el rescate, asistencia y protección a las víctimas de trata de personas son una herramienta fundamental para lograr su localización. Con relación a que las autoridades competentes puedan iniciar inmediatamente y de manera certera la búsqueda, se elaboraron instrumentos como el protocolo homologado de investigación del delito de desaparición forzada que contiene principios de actuación para una atención digna y respetuosa de las víctimas. También se cuenta con los protocolos de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual y para el delito de feminicidio que representan parte del cumplimiento del Estado mexicano a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como Campo Algodonero. De igual forma, se encuentra operando la base de datos Antemortem y Postmortem la cual forma parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas proceso que ha contado con el apoyo técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja. México reconoce que niñas, niños y adolescentes son susceptibles de ser víctimas de actividades del crimen organizado y para ello, con la finalidad de sancionar su reclutamiento por parte de las organizaciones delictivas, se tiene tipificada esta conducta en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Existen, sin embargo, omisiones que deberán atenderse lo antes posible y procesos que deben homologarse y eficientarse, como lograr que las personas familiares de las víctimas de desaparición cuenten con espacios de acompañamiento psicosocial, la necesaria generación de redes de apoyo para ellos y otros servicios que deberán establecerse antes, durante y después de la búsqueda de la persona. También procesos de capacitación permanente para las autoridades relacionadas en los procesos de investigación y la armonización de normatividad, así como mecanismos de articulación entre autoridades responsables, entre otras. Para el apartado de conclusión y propuestas de acción, devuelvo la palabra al secretario ejecutivo. Señoras y señores comisionados, señora, México comenzó a implementar una gran reforma social estructural que busca colocar en el centro del diseño e implementación de las políticas públicas a la niñez y a la adolescencia que vive y que transita en el país. Dicho proceso, en el que ya participan miles de instituciones públicas y en donde la voz de niñas, niños y adolescentes y de organizaciones civiles es central, busca saldar una deuda histórica y revertir las condiciones que les colocan en situación de vulnerabilidad y de especial violación de derechos. En particular, busca intervenir con la fuerza de la coordinación del Estado mexicano en situaciones extremas como lo es la desaparición. Esta es una situación extrema en la que, como ha dicho el Ombudsman Nacional el día de antier, no hay niveles o cifras aceptables. Un solo caso es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción. Es una situación para la cual México no estaba preparado y que ha enfrentado a nuestro país a la necesidad imperiosa de repensar y revisar sus normas, crear procedimientos y fortalecer sus capacidades instaladas. Desde ese reconocimiento y esa convicción, presentamos a ustedes las siguientes acciones a realizar. Es nuestro compromiso que este sistema crezca, se fortalezca como política nacional, llegue a cada rincón del país y modifique el paradigma de la relación del Estado mexicano con sus niñas, niños y adolescentes desde la garantía de sus derechos. Por ello, completaremos el inicio de la operación del sistema en la totalidad de las entidades federativas en los próximos tres meses y seguirá el proceso en los municipios de todo el país para estar lo más cerca posible de los sujetos de derechos. Es importante resaltar que en los sistemas estatales de protección integral participan en todos los casos como miembros, tanto el Poder Legislativo como el Judicial y las instancias de procuración de justicia. También generaremos una mesa de colaboración intergubernamental en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores sobre el tema de protección y desaparición de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, se propondrá un espacio de acuerdos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para eficientar y acelerar las acciones de coordinación en la búsqueda e investigación de desaparición de niñas, niños y adolescentes. En el ámbito legislativo, es un compromiso fortalecer la iniciativa de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas en conjunto con el Poder Legislativo, estableciendo un apartado específico sobre casos de niñas, niños y adolescentes que establezca los instrumentos especializados como el protocolo único de actuación e incorpore transversalmente aspectos relevantes de la protección, promoción y garantía de los derechos de niñez y adolescencia con particular atención al principio de debida diligencia que en su atención debe imperar. Temas centrales mejorar la definición para la operación y funcionamiento homologado del registro de personas desaparecidas que ya se contempla en la iniciativa de esta ley. También continuaremos el desarrollo del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y de los cinco registros y la base de datos mencionada que incorpore la mayor cantidad de elementos de identificación sobre las niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados en espacios públicos y privados. Esos registros permiten que la protección especial, la atención directa a cada una de las personas que sufren vulnerabilidad tenga una adecuada coordinación con los mecanismos de protección integral de los derechos que están a cargo de la totalidad de las autoridades. Otra propuesta de acción se refiere a sumar a las organizaciones peticionarias a las mesas regionales establecidas para revisar y mejorar la funcionalidad del programa Alerta AMBAR y extender lo más posible en las entidades federativas la aplicación del protocolo ALBA. Por último, establecer en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes un grupo de trabajo interinstitucional con las autoridades responsables de investigación y búsqueda de niñas, niños y adolescentes para el análisis de los trabajos de sus resultados así como el desarrollo de acciones de materia continua y el análisis de casos específicos como lo mencionaron las organizaciones peticionarias. De todo ello enviaremos para su conocimiento y comentarios un reporte periódico de avances a esta comisión a fin de dar espacio a la cooperación técnica pertinente en pro de las víctimas referidas y también de las víctimas indirectas de la desaparición que son quienes han perdido por este delito a sus padres, madres o tutores. Queremos concluir destacando el papel de la CIDH y en particular el que puede hacer la nueva relatora de los derechos de niñas, niños y adolescentes la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño acompañando, asesorando y observando a México en el proceso del desarrollo del sistema nacional de protección integral. Sabemos que el tiempo que transcurre es vital para garantizar las mejores condiciones de desarrollo y bienestar de la niñez y la adolescencia. Por ello estén ciertos que de manera continua el Estado mexicano buscará mecanismos de interlocución con esta comisión, con el Comité de los Derechos del Niño y con otros mecanismos internacionales o regionales a fin de avanzar en la resolución de la grave problemática que nos ocupa. Señoras y señores comisionados, tenemos claridad de que hoy ustedes representan a las miles de familias mexicanas que tienen a un miembro desaparecido como lo hacen también las organizaciones peticionarias. Las niñas, niños y adolescentes desaparecidos nos faltan a todos, le faltan a todo nuestro país y México quiere estar completo. Por ello el compromiso es fortalecer la prevención de desapariciones, los mecanismos de búsqueda e investigación, sancionar a los responsables, lograr la restitución del daño y dar la centralidad a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las dos partes. Quería ofrecer la palabra primero justamente a la relatora sobre los derechos de la niñez, la comisionada Esmeralda Rosemela de Troitinho. Gracias, señor presidente. Gracias a la presentación que nos hacen los peticionarios en esta oportunidad y a los planteamientos alentadores que recibimos del Estado de México en un tema tan complejo efectivamente pero que a pesar de su complejidad estamos obligados a buscar mecanismos de exigibilidad de eficiencia y de eficacia en las respuestas que podamos tener a esta realidad presentada por los peticionarios y también registrados en parte en el informe que elaboró la comisión con respecto a la situación de los derechos humanos en México. Yo quisiera destacar un aspecto fundamental el delito de desaparición forzada y los conceptos de desaparición la responsabilidad que tiene el Estado en ambas circunstancias en ambas situaciones en ambas circunstancias hablar de esta fórmula sin el calificativo de forzada pudiera darnos a entender que hay otras características que no responsabilizan al Estado y creo que la situación de sólo hablar de la realidad que viven un porcentaje importante de la población de México creo que México está ahora mismo entre los países del continente con un mayor porcentaje de población de personas que no han cumplido los 18 años y eso es importante destacarlo por las cifras que se reflejan en lo que nos plantean los peticionarios de un 30% de personas niños niñas y adolescentes es decir entre 0 y 17 años cumplidos creo que es una es una cifra alarmante que no sólo nos obliga a la evaluación de los procesos de investigación de juzgamiento y de reparación sino una fortaleza en el ámbito preventivo en el que vamos a hacer que va a hacer el Estado de México para atender preventivamente esta situación tengo felicito la 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 proyección que tiene hoy México con una nueva ley de protección integral una ley que en esa en ese concepto de protección integral creo que tenemos que hacer énfasis en la garantía que debe tener en la que en la que debe sustentarse esa protección es garantizar a todos los niños y niñas adolescentes de México su pleno desarrollo su protección efectiva y particularmente la accesibilidad a demandar sus derechos a ejercer sus derechos me gustaría hacer un cuestionamiento puntual sobre efectivamente esas medidas preventivas el reconocimiento de la situación la medición exacta de esta situación uno solo uno solo basta para preocuparnos en estos con estos datos sabemos que son lamentablemente mucho más de uno para poder tener también una frente al conocimiento de la gravedad de la situación de la realidad una respuesta también concreta y fija y concluyo para plantear mis consideraciones la trascendencia que tiene en este y en todos los ámbitos de los derechos humanos de los niños una política pública articulada que significa el involucramiento de todas las instancias no solo las que tienen algo que ver con la niñez sino todas las instituciones del estado con esta visión de integralidad y visión holística mi llamado a recoger las recomendaciones que en el informe preparado por la comisión por nuestra comisión en esta materia donde se hacen puntualmente una calificación de los estándares que estamos proponiendo para atender violencia contra los niños y las acciones aquí se ha dicho una política de seguridad no puede estar desvinculada de la protección de los derechos humanos de los niños y de reconocer cómo particularmente la política de seguridad puede afectar la vida y los derechos de los niños gracias muchas gracias comisionada de torritiño en el interés del tiempo el comisionado maruquia cedido su tiempo le ofrezco la palabra al comisionado gil botero gracias presidente omito los saludos pero ya es un saludo para efectos de agilizar voy a hacer una reflexión muy concreta y breve viniere de donde viniere la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y el antecedente universal de la desaparición forzada es el decreto noche y niebla del sistema nazi por allá en los años 40 la desaparición forzada es uno la desaparición forzada de uno de sus integrantes es una de las formas más crueles de dolor que puede sufrir una familia amén de la víctima misma y más grave cuando se trata de niños niñas o adolescentes cuyos derechos prevalecen sobre los demás en el contexto de los derechos humanos por ello todos los esfuerzos que se hagan por la humanidad no se trata del estado de méxico es la humanidad constituyen un imperativo primario de civilidad por ello muy bienvenidos los grandes esfuerzos legislativos que está haciendo el estado mexicano pero además de esfuerzos legislativos que se ven traducir en eficacia nada ganamos si tenemos muy buenas leyes las mejores leyes del estado ideal o utópico si no se llevan a la vida práctica y por ello eso de las políticas públicas que se están implementando son saludables todo lo que se haga es poco para efectos de conjurar un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada viniere de donde viniere por ello hay que buscar no solo las normas sino la eficacia y el ataque de las causas que generan precisamente ese crimen de lesa humanidad es plausible desde luego todos esos esfuerzos legislativos pero que se traduzcan en acciones y a través de políticas públicas como lo han planteado bienvenido esa postura muchas gracias secretaria de la junta Ame Merchel gracias es muy breve es una consulta concreta respecto a cómo o cuáles son los mecanismos para evaluar cómo los oficiales cumplan o no cumplan con los protocolos de actuación por ejemplo el protocolo ALBA hay ejemplos de procesos administrativos o procesos disciplinarios en casos de incumplimiento es decir si un oficial dice no podemos recibir una denuncia en las primeras horas así que ustedes como familiares tienen que regresar en 72 horas hay ejemplos de sanciones impuestas administrativas disciplinarias o de otro índole eso es la consulta concreta gracias yo tengo una gracias Elizabeth yo tengo una consulta para las dos partes en el video en uno de los casos creo que fue la madre que habló de que tenía que esperar 72 horas entonces la pregunta y puede tener una respuesta complicada entiendo la naturaleza del estado federativo federal con 32 unidades etc etc pero que falta no sé si esta ley que está tramitando en el senado el proyecto de ley que falta para que se pueda exigirle a cada autoridad de la policía sea municipal del estado o federal que falta para que se le puede exigir que si tome las medidas necesarias de forma inmediata porque yo creo que ese es el gran desafío para que los protocolos sean reales y para que desde la notificación no haya que esperar 24 48 72 horas o hasta más entonces que falta para llegar a ese resultado con eso dejo la palabra por 5 minutos con cada parte primero con los peticionarios muchas gracias bueno está Martín preparando algo creo que lo podemos hacer solo quiero utilizar 30 segundos de este momento y 30 minutos no es claro supongo que no me encantaría pero no ok está bien sobre el tema que atendía Esmeralda la prevención de la violencia social e institucional que origina la desaparición forzada requiere de acciones que permitan erradicar la corrupción y delincuencia en las líneas de mando implica la identificación de malas prácticas de los servidores públicos y la destitución e inhabilitación de los mismos la capacitación es totalmente insuficiente en lo que se tiene que trabajar en el establecimiento de planes de formación de personal programas de verificación y control de confianza servicio profesional de carrera en todos los niveles se requieren metodologías especializadas para la protección acompañamiento y reparación del daño de niñas niños que han sido víctimas directas de desaparición o víctimas porque son hijos o hijas de las personas desaparecidas y paso inmediatamente a Martín muchísimas gracias y bueno inicio con una felicitación al Estado mexicano por los planteos realizados corresponden a una buena actitud para avanzar y en esto solamente me gustaría puntualizar la invitación a que se pueda hacer un convenio de colaboración digamos tripartita si se considera la comisión las organizaciones de la sociedad civil y el Estado mexicano para dar cumplimiento a este proceso creo que sería rico y una experiencia sin duda positiva tratando de responder puntualmente a varios de las interrogantes como ya lo ha destacado el comisionado Gil Botero el gran problema que tenemos en México quizás en América Latina pero en México es que tenemos leyes muy bonitas pero no se implementan tenemos una gran brecha entre la implementación y el cumplimiento de la ley de tal suerte que herramientas como alerta AMBER o protocolo ALBA son no solamente insuficientes sino que carecen o no cumplen con la necesidad de un protocolo único que es lo que necesitamos como explicaba el comisionado Caballaro es decir necesitamos que un protocolo no importa Chiapas, Zacatecas, Tamaulipas todos los funcionarios tengan que cumplirlo y ese protocolo único de actuación inmediata responda antes de las tres primeras horas de desaparición destaco lo que planteaba la comisionada Arosamena un gran problema que tenemos es el conflicto de conceptos hay una tentación permanente y aprovechamos la invitación al Estado mexicano para que en la próxima ley lo cuiden pero hay que quitar esos conceptos de no localizados extraviados ausentes porque son ofensivos para las víctimas para las familias de las víctimas se pareciera en la semántica de los conceptos que se deposita en la víctima la responsabilidad y en el caso de niños niñas y adolescentes que requieren protección especial además recordemos no son responsables entonces necesitamos que el Estado asuma la responsabilidad total no importa incluso vamos a decirlo irónicamente si el chico salió de su casa enojado nos alegraremos nos felicitaremos de que fue eso y no un tema del crimen organizado lamentablemente la cifra los datos los mapas nos muestran que hay una fuerte implicación del crimen organizado que hay colusión de autoridades muchas de ellas de orden municipal y el desafío es enorme quisiera ir cerrando este apartado solamente para entender que lo ubicamos claramente que se está invitando a la relatora de derechos de la niñez a participar en el proceso del sistema y expresamente en este tema lo cual si lo entendemos bien de verdad reitero y duplicamos las felicitaciones porque creo que podríamos avanzar de manera rápida y expedita hablando de deficiencia entonces solamente precisar para que incluso si les parece vayamos poniendo fecha de esta posible colaboración como ya lo expliqué a partir de un convenio y varias visitas seguramente es muy importante para nosotros destacar el rol de las ONGs sin las ONGs esto va a tener poca posibilidad pero también tenemos que destacar y sumarnos a nuestras colegas que en el país estamos teniendo graves problemas de persecución a las ONGs por defender derechos el propio secretario ejecutivo de esta comisión se vio envuelto en una cosa de vergüenza internacional precisamente en una lógica de negar el derecho a defender derechos es que invitaríamos al Estado mexicano dar un mensaje político de alto nivel para que todas y todos tengamos certezas y seguridades que estamos en el mismo camino de defender los derechos humanos gracias muchas gracias señor presidente muchas gracias a los peticionarios quisiera hacer dos comentarios y luego le daré la palabra a mis colegas uno estoy totalmente de acuerdo con ustedes estamos la capacitación es insuficiente para atender este reto pero si es indispensable es un componente indispensable sobre todo para la prevención desde luego se tiene que completar con muchas otras medidas y finalmente tener una atención efectiva cuando hay víctimas para reparación de las víctimas yo si quisiera decir un comentario porque usted lo preguntaba distinguida comisionada nuestro registro no es perfecto lo sabemos y como ustedes lo han señalado de personas desaparecidas pero las tres categorías existen existen entre personas extraviadas no localizadas personas que han desaparecido y personas donde se presume una desaparición forzada todos los países del mundo tenemos personas no localizadas miles de personas no localizadas si ustedes revisan la información España Italia Francia Canadá Estados Unidos todos hay miles de personas no localizadas porque cambiaron de domicilio cambiaron de país no avisaron es un tema real que no debe digamos disimular la situación de cuando existen desapariciones forzadas eso también existe la segunda categoría es la de desapariciones que en el caso de México presuntamente no implican la participación de ningún agente estatal y que nosotros pensamos que han sido responsabilidad de alguna organización criminal puede ser el caso de muchos infantes puede ser el caso de otras las jóvenes hay algún tipo de criminalidad involucrada y tenemos que aceptar y probablemente hay algunos casos que son famosos porque se han publicitado los últimos meses años donde se presume la participación de algún agente estatal sea a nivel municipal sea a nivel estatal y en ese sentido hablamos de una desaparición forzada si se aprueba la ley y esperamos que pronto se apruebe la ley que propuso el presidente de la república al congreso sobre el tema de las desapariciones podremos estaremos en capacidad de mejorar sensiblemente nuestras capacidades para el registro quería pedirle al representante de la pgr que mencione el tema del protocolo que ustedes han referido si embajador muchas gracias comisionado presidente usted preguntaba que hace falta para que el tema del tiempo no sea un impedimento juan martín hay que recordar que la conferencia nacional de procuración de justicia en un esfuerzo por homologar estas cuestiones que son tan importantes en todo el país tiene múltiples disposiciones que contemplan un enfoque diferenciado para la voluntad de los menores de edad pero además ya contiene estas reglas muy específicas del tiempo que no hay que esperar para empezar la búsqueda o sea los mecanismos de búsqueda urgente de 24 horas la búsqueda que se tiene que hacer entre las 24 y las 72 horas y después el mecanismo de búsqueda permanente después de ese tiempo que es algo que si está incluido en la iniciativa de ley que el presidente de la república mandó al senado de la república y que esperamos que Merve pueda ser aprobada pero ya está incluido bien me parece que han destacado la necesidad de la relación entre el marco legal y las políticas públicas y la articulación interinstitucional creo que es ese es básicamente digamos el centro de lo que mandata hoy la ley general y además creo que es una ley en ese sentido muy bien construida porque tiene mecanismos vinculantes porque obliga a las autoridades al más alto nivel por ejemplo de alguna forma cada uno de los municipios va a tener algo que tienen hoy día los municipios en sus cabildos que son comisiones específicas para atender el tema acá no solo son comisiones en la totalidad de los municipios sino en todos los casos están presididas por el presidente municipal y tienen al conjunto de las autoridades están los cuerpos de seguridad hay también un mandato ahora para coordinar el sistema nacional de protección integral con el sistema nacional de seguridad pública para establecer el diálogo con la conferencia nacional de gobernadores con la conferencia nacional de procuración de justicia sí creo en ese sentido que es la primera vez que el tema de niñez y adolescencia no solo el tema ligado a estos delitos sino los derechos de la niñez y adolescencia están en los espacios de más alta decisión política más allá de los que tradicionalmente tuvieron la protección a nivel de asistencia digamos exclusivamente de asistencia o del ámbito de la educación hay una serie de recomendaciones que ha emitido esta comisión recogemos las recomendaciones señora comisionada y también abrimos la puerta a la visita a este trabajo permanente con la comisión para atender sobre todo la parte de la atención preventiva y la cooperación técnica para la atención de los delitos y quisiera terminar con un breve comentario de la procuradora de protección muchas gracias me voy a referir al planteamiento respecto del funcionamiento de protocolo ALBA que hizo la secretaria ejecutiva comentar que justamente protocolo ALBA la operación del mismo si bien es cierto no podemos negar que puede mejorar su operación y la propia segunda fase que se creó a raíz de buscar este proceso de mejora continua creo que ha sido muy importante el impulso de sociedad civil en no dejar que servidoras y servidores públicos involucrados se limiten a un actuar quizá no en función del protocolo en el momento que se emite la alerta inmediatamente el involucramiento de las diversas autoridades que participan en él han permitido de alguna manera irlo eliminando hasta el momento si también comentar no tenemos algún dato de que se haya emitido alguna sanción algún servidor público involucrado dado que el propio proceso lo va impulsando la verdad digo creo que ahí es muy importante el funcionamiento del propio protocolo y una vez transcurrido el tiempo de la no localización la implementación de la segunda fase también creo que lo mejora sin embargo como lo mencionó el secretario ejecutivo la gran tarea y la gran meta del Estado mexicano es ampliarlo a los estados que aún están en proceso de implementación de asunción del protocolo gracias rápidamente comisionada de Territiño solo para expresar no solo mi complacencia sino mi compromiso con este tema y en lo que ustedes estimen pertinente de nuestra colaboración cooperación apoyo será una responsabilidad que asumimos además con mucho entusiasmo muchas gracias a las dos partes a mis colegas en la mesa antes de cerrar la sesión quería recordarles a todos que la sesión la próxima comienza a las dos por lo cual quisiera rogarles a los que van a volver y los otros que van a estar en la sesión que lleguen unos minutos antes de las dos para dar inicio por favor exactamente a las dos con eso muchísimas gracias y se da por concluida la audiencia la audiencia Gracias.